El debut tan esperado está cada vez más cerca. Javier Hernández, el chicharito sigue trabajando a tope para llegar al momento en que se aspira ya pueda hacer su aparición como jugador, como nuevo jugador del club deportivo Guadalajara. Yo soy Chema Garrido y les invito a que se queden en este video. Hablaremos de cómo va el trabajo de Javier Hernández, de qué es lo que ha hecho, cómo está trabajando, cómo se ha adaptado, cómo se sigue involucrando más en el vestidor. Por cierto, ya vimos algo algo raro en el entorno de Javier y que se los voy a platicar y me quedó me quedó la duda. Eso sí, no 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 sé cómo cómo explicarlo, cómo interpretarlo. Bueno, esto por supuesto esto último ocurrió el día de ayer en el estadio Acro. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. Todos los días, trayendo noticias de las chivas para ustedes aquí en este contenido. El tema de chicharito en chivas, aquí lo vamos a platicar con todos ustedes. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Desde luego también agradecerles a los que se suman al exclusivo y al canal de WhatsApp. El enlace está aquí en la parte de abajo. Todos los videos que compartimos se los presentamos en ese canal de WhatsApp. Si por algo no lo vieron, si por algo se les pasó, ahí les llega el enlace un ratito después de que los publicamos para que ustedes, si les gusta, lo puedan ver, lo distribuyan, nos ayuden a que siga creciendo este contenido. Quédense hasta el final, hablaremos para cuando debutará Javier Hernández. Esto está cada vez más cerca. Quédense y lo platicamos. Gracias amigos, como siempre por acompañarnos, esto es Fútbol con Cerebro, como siempre con noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos de las chivas, y todo lo que acontece en el entorno del Club Deportivo Guadalajara. El regreso del Chicharito está cada vez más cerca y lo reconoce el propio Javier. Chicharito Hernández sigue trabajando por su cuenta, sigue, por supuesto, teniendo momentos en los que se involucra y se mete de lleno con el equipo, lo lo veíamos el día de ayer, si no lo vieron ahorita les comparto las imágenes. El día de hoy, esta mañana, Javier Hernández trabajó desde muy temprano, este domingo. él fue citado a las ocho de la mañana para continuar con su proceso de recuperación e incluso el propio Chicharito publica el día de hoy, esta mañana, unas imágenes en su cuenta de Instagram, acelerándonos cada vez más a nuestra mejor versión, disfrutándolo y dándolo todo. Ahí vemos a Javier Hernández, muy temprano esta mañana, de domingo, trabajando en su recuperación, sube algunas imágenes ahí en las instalaciones del club Chivas Verde Valle. Y por supuesto que que recibe todo tipo de comentarios, Javier está, y él lo dice, cada vez más cerca de esta mejor versión, que lo va a llevar, por supuesto, a ser elegible ya para estar en el campo de juego, con el equipo de Fernando Gago. Les hablaba del profesionalismo de Javier. El tipo a las ocho de la mañana ya estaba trabajando en Verde Valle, cuando el resto de sus compañeros están citados para un poco más tarde, por supuesto, él no jugó, los que jugaron tienen esta libertad de repente de llegar un poquito más tarde, por el desgaste y demás, bueno, tienen un poco de descanso, a final de cuentas hoy es una práctica un poco más regenerativa para los que fueron titulares y que seguramente para el duelo contra el Forge veremos otra vez una alineación completamente distinta, algo más o menos similar a lo que se mostró en el juego de ida. Ok, a lo mejor ahí no van a empatar ni a coincidir del todo, pero ayer Javier Hernández sí se involucró de lleno el fin de semana con el equipo. El viernes les compartía en un live que hicimos por la noche que Javier se concentró y ayer lo constatamos. A la llegada del equipo, Javier Hernández apareció, ahí lo vemos, llegando con sus compañeros, ahí es cuando saludaba, ahí es el chicharito llegando al vestido, ahí lo pudimos ver. Y bueno, este es el ambiente que se vive al interior del grupo, con Javier Hernández dentro de él. Nada de que Javier llega por un lado, los jugadores por otro, es parte de, es parte de este grupo. Que por cierto, ayer me llamó la atención. Javier Hernández estaba resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Yo lo vi y me tocó preguntar a alguien allá la pasada, ¿no? Cuando terminó el partido, Javier ya estaba dentro del vestidor, estos elementos de la Guardia Nacional estaban afuera del vestidor, afuera de la puerta, por donde entran y salen los jugadores. Ya cuando, cuando ingresan, esa puerta que ustedes veían, ahí afuera estaban los elementos de la Guardia Nacional. Me llamó la atención, le pregunté a alguien ahí, ¿a poco vienen con chícharo? Porque también estuvo Sergio Pérez, el piloto de Fórmula 1 en el, en el estadio acronayer. Y le pregunté a alguien ahí, ¿a poco vienen con chícharo? Los elementos de la Guardia Nacional. Y me dijo alguien ahí, lo que genera, para que veas. Digo, Javier Hernández cuenta con su propia seguridad, tiene sus elementos que le ayudan, pero sí me llamó la atención ver a elementos de la Guardia Nacional ahí, esperándolo afuera, que estuvieron en un palco distinto, pero hubo momentos en los que lo vimos ahí muy cerca. Estaban muy cerca de Javier, estaban resguardándolo. Y alguien ahí me confirmaba que pues sí, estaban, estaban cuidándolo al propio chicharito, ¿no? Lo que mueve, lo que mueve un jugador con todo ese aparato, y por supuesto, lo que es, ¿no? Esta personalidad, esta figura. Cada vez está más cerca el chicharito. ¿Para cuándo? La fecha sigue siendo el mes de marzo. En el mes de marzo vendrá mucha actividad, eventualmente se pueden dar tres clásicos nacionales en menos de diez días, dos de ellos en el estadio acrono, uno con Cacáfono, otro por Liga MX. Hay quien asegura que para alguno de estos dos partidos Javier Hernández pudiera aparecer, entrando de cambio. Lo vamos a ver. Gracias, amigos. Noticias de las Chivas, aquí en Fútbol con Cerebro, refuerzos de las Chivas, fichajes Chivas, rumores Chivas, todo lo que tenga que ver con las noticias de las Chivas. Gracias por acompañarnos. Disfruten en grande su domingo. Hoy domingo de Super Bowl, por cierto. Pásenla muy chido. Gracias a todos por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Yo soy Chema Garrido y les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este contenido aquí con nosotros. Pásenla muy chido. Gracias por acompañarnos. Chau. Chau.